Nadie sabe lo de nosotros Que yo te quiero más que a nada Que no se metan en mi vida y en la tuya Porque tú estás enamorada Neniquita mía yo te quiero más Y aunque el mundo no quiera no me va a separar Muñequita mía, déjame amarte y cumplir tu fantasía Déjame querer ti lentamente hacerte mía Eres tú mi cielo y la luz de todos mis días Muñequita mía En ti me paso pensando los días En los momentos en que me decías Que me amaba, que tú me querías Y que por culpa de los haters no puedo tenerte aquí en mi vida Y yo te quiero mi niña Contigo quiero una vida Seguiré teniendo los ojos del mundo encima Pero demuestro que soy tuyo y que tú eres mía Muñequita mía, déjame amarte y cumplir tu fantasía Déjame querer ti lentamente hacerte mía Eres tú mi cielo y la luz de todos mis días Muñequita mía Muñequita mía Ricky Reyes Ricky Reyes Yo siempre ando con el limba, limba, limba A todos los envidiosos que se vean todos pa' la p... A las mujeres le hago po, 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 po A las envidiosos le hago rata, ta, ta, ta Esto es pa' que le duela que suena bailar que no hay Muñequita mía Déjame amarte y cumplir tu fantasía Déjame querer ti lentamente hacerte mía Eres tú mi cielo y la luz de todos mis días Muñequita mía Muñequita mía Y aunque el mundo no quiera no nos va a separar Muñequita mía Déjame amarte y cumplir tu fantasía Déjame querer ti lentamente hacerte mía Eres tú mi cielo y la luz de todos mis días Muñequita mía Nadie sabe lo de nosotros Que yo te quiero más que a nada Más que a nada Que no se metan en mi vida y en la tuya Porque tú estás enamorada Ricky Reyes